O sea, porque se ve distinto. Muchachos, el día de hoy nos encontramos nuevamente con... ¡Panceta, piso hermano! ¡Panceta Lover! Ya ha ganado el cariño de la gente. ¡Oiga, hermano! ¿De dónde más ha acabado ese personaje? Me ha dicho la gente. ¡Oiga, hermano! De San Juan de Luriguanchito, piso hermano. Ahí está. La gente fue a la emergencia. El día de hoy, Panceta, ¿dónde nos encontramos? ¡Oye, estamos en San Juan de Luriguanchito! Hemos encontrado una combi cevichera. Aquí nada más, mira. Mira, mira para allá. Camarita, camarita. Mira, mira. Ahí está. El día de hoy, vamos a probar maceta. ¡Uy, qué rico! Vamos a decir a la gente el precio. ¡Ay! ¿Y dónde se encuentra ubicado? ¿Este es el San Juan de Luriguanchito? ¿En dónde está ubicado? Acá en la arcade. No había acostado. No conocí. ¿En dónde? En San Juan de Luriguanchito, estación del tren San Carlos, hermano. San Carlos, nada más. Cerca a la universidad. A la posta Ganímenes. Posta Ganímenes, sí. Por la UTP. Claro, por ahí, por ahí. Así que vamos a empezar el video. Vamos, muchachos. Y comenzamos, pues, hermano. Vamos a comenzar. Hay dos pisos, hay dos pisos. Camarora, pues. Sigue grabando, papi. No machuquen nada. Toca la pantalla, hermano. Toca la pantalla. Aquí estamos en modo de emergencia, hermano. En modo de emergencia, San Juan de Luriguanchito. Mira para allá, mira para allá. Ahí está. Vamos, hermano. Vamos, hermano. ¿Qué esperamos? Vamos. Camarora, pues, ¿qué pasó? Hemos venido con el Barbero de las Estrellas también, papi. ¿El día de hoy? ¿El Barbero de las Estrellas? Claro, el Barbero que está muy viral en TikTok. Barbero, ¿qué tal? Uy, Barbero, Maceta. ¿Por primera vez vas a grabar acá? Sí, hermano, la verdad. ¿Vas a salir en canal de YouTube, papi? Claro. ¿Qué tal estará el ceviche? Maceta. Maceta. Vamos a probar de una vez. Sí. Dicen que este ceviche es un güeynazo. Hay que probarlo. Vamos, sí. Todo dice complejo. San Juan de Luriguanchito, está haciendo Santa Rosa. ¡Hala! La China no muerta. 50 céntimos nomás. 50. ¿Qué está? Sube, sube. Vamos a la combi cevichera. Vamos, vamos, vamos. Vamos al segundo piso, hermano. Ahora es que el timón está caro. Mira, este te va a caja fuerte, hermano. Plata como cancha. Le habla de su joven empresario que se gana la vida verdaderamente robando de... ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Muero! Y logramos subir, Maceta Lover. ¡Oye, logramos subir acá! Ahí está. Estamos en el segundo piso de la combi cevichera. Barbero, ¿qué tal, hermano? Ya nos hemos acomodado. Hemos entrado a los tres. Estamos esperando, hermano. Estamos esperando. En el distrito de emergencia de San Juan de Luriguanchito. Ahí está. ¿Cuántas personas entran en esta combi? En el segundo piso acá. Está, por lo menos, aproximadamente 12 personas, hermano. 12 personas. 12 personas, sí. 12, 15 personas. Pero mira, lo que ya siento desde ahora... Huele rico, ok. Huele rico, pero... Como acá abajo está la cocina, papi. Todo está caliente. Ahí vamos a volar hoy. Por eso, entonces, el estado de emergencia nos hubiera puesto una piña. Hay que esperar para hacer nuestro pedido. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Rico picantito y calientito. Ay, güero. Para que te traje luego. Que nos traiga la carta primero. Mira, la gente está haciendo cola por ahí. La gente está haciendo cola ahí. Uy, mira. Ahí está la gente haciendo su cola. Está mejor que el Metropolitano, estos negocios. Está mejor, ¿no? Más lleno, claro. Señor, ¿qué opinas? Yo creo, hermano, que vamos a ver. Pero vamos a degustar primero, hermano. Vamos a degustar. Claro. Señor, se ha pegado el celular. ¿Por qué, señor? No, aquí están que me mandan unos mensajes, hermano. Bien, a él es el Barbiero de las Estrellas, ¿ah? ¿Cómo se llama tu...? La 40, hermano. La 40, hermano. Pero mira acá la cámara. La 40, la 40. La 40 Barbe Show. El Barbiero de las Estrellas. Claro, hermano. Bien, bien. A 3 soles, nomás, güero. No me va a alcanzar, güero. Chucky Prey también, mi hermano. Ando a buscar. Estamos en estado de emergencia. Yo vivo en San Juan de Ligancho. Ya nos trajeron nuestro platito maceta. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué picantito, hermano! Aquí estamos necesitando la leche de pandilla. Está aquí hermosa. Mira esta leche. A falta de limón le han echado bastante leche. O sea que estamos premiados. ¿Qué tal está, maceta? Ve a prueba, prueba. Vamos a probar, vamos a probar. Vale, maceta lover. Esto a mí me gusta así a los paisanos. Con chicharrón. ¡Claro! Ceviche sin chicharrón es... Ya tú sabes. Ahí está, pata lover. Miren, nos ha traído acá cucharita también. Bien limpiecito, todo ordenadito. Su porción de canchita. Si se acaba la canchita, podemos pedir más, ¿no? ¡No, no! Más canchita. Y si se acaba la plata. ¡Canje! ¡No! ¡Canje no! ¡Canje no! Ahí está. Cevichería. ¿Cómo se llama? Cevichería El Tiburón Callejero. ¡Ay, el Tiburón Callejero! ¡Ay, qué rico! El Tiburón Callejero. Ahí está. Barbero, ¿qué estás probando, hermano, por acá? Pasó la prueba. Pasó la prueba, ¿no? Buenazo. Buenazo, miren. Chicharrón que tenemos por ahí con sus canchitas. Esa es de la porción de chicharrón. Chicharrón de pota. ¿Cuánto está este chicharrón de pota? ¡Cinco soles! ¡No! Amiga, el precio del chicharrón de pota. De 10, de 12. ¿Esta de cuánto es? De 10. De 10. De 10. De 10 soles. ¿Y leche de tigre? No, pero tiene tigre. ¿Viste? Porque tiene tres sabores. Mira, tiene pota. Tiene pulpo. Pejerrey. Tiburón también tiene. Este es de 12. Este es la porción de chicharrón de 10. Y este es el trío marino de 15. Esta, mira, ¿qué te viene por acá? Su arroz con marisco. Ceviche mixto. Su chicharrón. Camotito. ¿Qué tal, Maceta? Espectacular, hermano. Acá en Cevichería, el tiburón callejero está aquí. La rompe. Un saludo para mi amigo, igual quizá. Vale. Vamos a probar nuestro arroz con marisco por acá. Miren, miren. Ahí tengo. Se va el número del llamo. Qué bueno. Está bueno. Arrocito con marisco. Y todo lo hace al instante, Maceta. Sí, sí. Abajo está. No han adaptado bien su cocinita. Abajo tiene una piscina y un tiburón que está dando vueltas. No han adaptado bien, bacán, la cocinita. Sus platos y todo. Hay tres, cuatro personas que están trabajando ahí. Sí, sí. Es ecológico, ecológico, ¿verdad? Ecológico. Sí, mira. Y lo mejor, o sea, el ambiente. Acá todo está limpiecito, hermano. Todo está limpiecito. Estamos comiendo acá. Mmm. Buenazo. Buenazo, buenazo, buenazo. Se come rico y picantito. Serviche de tiburón, hermano. Tiene que chale, hermano. Tiene que chale, hermano. Sí, tiene que chale. Acá hay que escuchar, hermano. Acá estamos en emergencia. ¿Qué quiere decir que estamos en emergencia? Ya. Que no hay cuchara, no hay nada, pues, hermano. Ah, como una sopa. Como una sopa. Mejor comemos con cuchara. Bien, maceta. Ahí está, mira. Bastante pescado, güey. Bastante pescado. Ahí está la cucharita, hermano. Está la cucharita. Ahí, maceta. Bien, ¿ah? Barbero, ¿y tú? Está buenazo, hermano. A partir de ahora, puede salir en otro video también, ¿no? Depende de la gente. Claro, depende de la gente, hermano. El barbero de las estrellas. Ahí está. Barbero, la gente no sabe por qué te digo barbero de las estrellas. ¿A quiénes les ha cortado el cabello? Dile tú mismo, hermano. A Macano, a Niga, a Iván La Voz. A Chusky. Al gran Chusky 100. Ahí está, papi. Bien. Pica nomás, barbero. Calientito, ¿no? Vamos a probar. Abre a barbero ese bichito. ¿Qué tal está? Vamos a agarrar por esta partecita ahí está. Bien. Bien, bien. Está picantito, baratito. Como buen peruano. ¿Verdad, no? Los peruanos... Se come el ceviche picante. Lo que a mí me gusta es que los peruanos... Que no piccan el ceviche. También son... Mira, esta venta en combi, hermano. Me asombra a veces los peruanos porque somos pensantes. Pensando con la pensante, ¿no? Somos gente astuta. No nos morimos de hambre aquí, en cualquier lugar. Salimos a conquistar el hermano. Todos salimos a ganar, muchachos. Gente emprendedora. Negocio aquí, su carrito. De segundo piso su carrito. De segundo piso su carrito. Para formar una cevichería Andal. ¿Dónde está ubicado? Aquí en San Juan del Urigancho. Una referencia por la estación San Carlos. Caminan un poquito como por la UTP. UTP, ¿no? La combi. La combi completa, ¿eh? No, no. El nombre decía... El tiburón. El tiburón callejero. El tiburón callejero. El tiburón callejero. ¿Para qué te traje? Ese sí yo. A mí ahora yo, ¿para qué te traje a ti? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ficas un grito! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hasta que mi grito es mejor que Luis Miguelo. Oh, está riquísimo, hermano. Yo creo que la porción bien servidito, bien taipa. Mira, 15 soles. 15 soles más su porción de canchita, lo máximo. Vamos a comer. Y tu paquete de toallas. También. Papel toallita también. Yo viajaba a Colombia, Argentina, ¿no? Ecuador. Y allá te venden el papel higiénico. Un dólar este rollo. ¿De verdad? ¿En serio? Hay máquinas un dólar y te sale esta cantidad. ¿Qué vienes esperando? ¡Chapato! ¡No, no, mamá! Acá tenemos plata como cancha, el peruano. ¿Con limones vas a pagar? Con limones. Es que San Juan de Rancho tenga emergencia, el peruano. ¡Ja, ja, ja, ja! Así chambea la gente ahí, muchachos. Acá está. ¡No, mira! ¡La cachera por aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tal, muchachos? Barbero. ¿Satisfecho, no? Bastante, hermano. Ah, pues mira, mira. Como dijo un señor, ya tiene que sacar un trailer cevichero. Hay gente bastante, hermano. Muchachos, y así terminamos el video del día de hoy. Espectacular aquí con el barbero de las estrellas. Ahora me va a cortar mi pelo, me va a poner guapo. Ahí está, muchachos. La verdad que está bueno, está bueno. Ahí está la combi cevichera. ¿Habías visto antes algo así, barbero o no? No, la verdad no. La verdad no, ¿no? ¿Estás tú? Yo tampoco. No sé por qué me muevo mi cuerpo. Creo que me tengo. Así que nada, muchachos. Espero que este video les haya gustado. Si es así, dejen su like. Suscríbanse al canal. Macetalovers. Tus redes sociales. VHM, suplementos. VHM, macetón. VHM, VHM. Ahí está. Barbero, ¿tú? Miguel del Valle. Miguel del Valle. Así que a mí me encuentran en todas las redes sociales como elchibusquisiento. Nos vemos. Chau, 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 chau.